Este fin de semana desde la planta alta de Hipergol y la propuesta es de mesas navideñas ornamentadas con personalidad y estilo acorde a las fiestas que se avecinan. En imagen es un juego de losa para 20 personas en composé de lunares rojos y blancos de buen efecto visual que hace contratono con el mantel antimanchas de 250 x 150 sobre el que se luce el camino de mesa calado con bordados de hilos dorados. Las copas rojas son de vidrio templado en tanto los cubiertos de acero inoxidable de tramontina. Se completa la vista con un papá noel musical. Respetando los colores alusivos a las fiestas se presenta esta segunda opción que incluye vajilla de porcelana oxford que se adquiere a granel, cristalería con el sello de rona, acero inoxidable de tramontina, además de copas para postre de vidrio pintado. Todo muy bien presentado sobre mantel antimanchas disponibles en 2,53 metros que se combina con la carpeta navideña bordada con hilos de seda y bordes festoneados y el centro de mesa. En la última opción más señorial y distinguida se destaca la vajilla blanca de porcelana suji con bordes labrados dispuestas sobre platos de sitio tramados. Las copas son de cristal de bohemia y los cubiertos de acero inoxidable de gamusa. Como detalles de distinción la champañera de cristal con virolas de plata y el candelabro para cinco velas también con baño de plata. El mantel bordado y calado ostenta textura textura de raso con motivos navideños. Les recordamos a los usuarios de visa que pueden pagar sus compras en 12 cuotas con ahora 12 en tanto los usuarios de otras tarjetas pueden hacer uso de los 12 pagos únicamente los sábados.